Los warning del coche, también conocidos como luces de emergencia, son una función crucial para la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía. Se trata de un sistema de señalización que tiene como objetivo advertir a otros conductores sobre una situación de peligro inminente o un vehículo detenido en la carretera. El sistema está compuesto por las luces intermitentes de los indicadores de dirección, que se activan simultáneamente. Al activarlos, las luces parpadean a un ritmo constante en ambos lados del vehículo, haciéndolo visible desde cualquier ángulo, esencial para alertar a otros conductores. Son visibles tanto de día como de noche y están diseñadas para captar la atención de otros usuarios en la carretera, aumentando así la seguridad general. Se pueden utilizar si el coche sufre una avería o necesita hacer una parada de emergencia debido a problemas mecánicos o de salud del conductor. En condiciones de visibilidad reducida, los warning pueden ser activados para aumentar la visibilidad del vehículo. En el caso de estar involucrado en un accidente de tráfico, especialmente si éste ocurre en una autopista o autovía. Como señal de precaución en carreteras cuando se aproximan a zonas de construcción o a un tráfico lento inesperado.